Por qué pierdes el tiempo en vanidades de la vida Si aquí estamos de paso cargando penas y alegrías Por qué nosotros cambiamos el rumbo de nuestras vidas Aun sabiendo que a veces que lo que hacemos no está bien Sabiendo que a veces que lo que hacemos no está bien Por qué olvidas a los tuyos si todavía están junto a ti Porque te llenas de orgullo si lo que tienes se quedará al fin Ya no pierdas el tiempo tal vez mañana tengas que partir Y no has hecho nada bueno por ellos ni por ti Y no has hecho nada bueno por ellos ni por ti Aprovecha la vida No la desperdicies Que el tiempo pasa y a nadie A nadie perdona Aprende a valorar A tus seres queridos Porque la vida es una sola Y de esta no hay otra más Suena ese requinto Baila Macías Y aprovecha la vida Porque el tiempo pasa Y a nadie perdona Aún estás a tiempo para salir de donde estás Mientras estemos con vida siempre habrá una oportunidad Olvida ya los rencores que no es tan difícil perdonar Porque la vida es muy corta Y tarde o temprano se va a terminar Porque la vida es muy corta Y tarde o temprano se va a terminar Aprovecha la vida No la desperdicies Que el tiempo pasa y a nadie A nadie perdona Aprende a valorar A tus seres queridos Porque la vida es una sola Y de esta no hay otra más Porque la vida es una sola Y de esta no hay otra más Y de esta no hay otra más